Desde Santa Rita, DJ Giancarlos Max Que no puedo amarte, no tengo derecho para conquistarte Pero así es la vida, siempre me enamoro de mujer prohibida Agua que no has de beber, agua que no has de beber Sabes que cuando te veo, me enfermo de tanto deseo Vamos a tomarlo suave, porque la cosa está grave Mira, no puedo besarte, no puedo sonreirte No puedo ni hablarte y te digo yo Que pienses, si vale la pena Este amor rodeado, por tantos problemas DJ Giancarlos Max Si no me entiendes la nota, no quiero nada contigo Si me sigues jugando, eres un caso perdido Si tú me vives cobrando, no tengo deuda contigo Yo pago todas mis cuentas, tú eres un caso perdido No puedo ni hablar, no tengo deuda contigo Caso perdido, tú eres un caso perdido Caso perdido, tú eres un caso perdido Mi momento en mi taxi Lleno de ilusiones pensando en los millones Que algún día me iba a meter Con mis pasajeros Se sabía la historia Que en mi última novela Esa me iba a dar la gloria Giancarlos Max Hasta el día que llegaste Con tus ojos morenos Con tu paso sereno Te vi acercarte a mí Con ese cuerpo divino Y esa cinturita Desperto en mi alma Un puro deseo de amar Estrellarte con mi Puro deseo de amar Yo quería hablarte De mis grandes planes Te burlaste De mis sueños Me quitaste inspiración Trate de acercarme Y me rechazaste Me trataste Con depresión Me partiste el corazón Y ahora cuando mira En el espejo Una lágrima hace recordar Como se absorben los reflejos En las calles de una gran ciudad Mueve un pie Y el otro lo sigue Mueve un pie Y el otro lo lleva A donde vaya Mueve un pie Y el otro lo sigue Y a donde tiene que llegar Y a donde debe regresar Abran puertas y ventanas Que la música nos llama Abre el corazón Para que puedas escuchar Equivocaciones Que ayer fueron callejones Hoy son avenidas Que podemos transitar Vente conmigo Vamos a vacilar Vente conmigo Vamos a cumbachar Porque la rumba ya está buena Para ponerse a gozar Porque yo sé que tus problemas No te dejan descansar Porque yo sé que tú la vida No la sabes disfrutar Y que te importa que la gente Te venga a criticar También tú tienes el derecho De bailar y de gozar Por eso te digo que linda Vente conmigo Vamos a vacilar Vente conmigo Vamos a cumbachar Porque la rumba ya está buena A la casa del ritmo Que me lo quiero aprender Que me lo quiero aprender Ese tuba o caliente Que me lo quiero aprender Aquí es que comienza mi historia Aquí es que comienza mi historia Cuando yo la conocí Está grabado en mi memoria El momento en el momento en el momento en el momento en que la vi Convivió Convivió He encantado la hice mía Por tres noches y tres días Y me embriagó con sus ojos verdes Hasta el día en que la perdí Esos ojos tan sensuales Que me enseñaron a querer Esos ojos tan sensuales Esos ojos tan sensuales Que me enseñaron a querer Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era conguedongo Regresé a la casa del ritmo Por todos lados la busqué Y aunque nunca más la vi Aquí es que yo me quedaré Con mis divinos recuerdos Que nunca los quiero perder Y ese tumbao caliente Que ya lo llevo en mi ser Ese tumbao caliente Que ya lo llevo A la casa del ritmo Convivió A la casa del ritmo Convivió A la casa del ritmo Convivió Convivió A la casa del ritmo Convivió A la casa del frío